Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo muy emocionada porque 10 de diciembre, o sea, de enero, madre mía, de diciembre, de enero y nos han traído noticias los Sims Madre mía, ¿cómo estoy? El equipo de los Sims nos ha traído noticias, por fin, un roadmap o un teaser donde vamos a ver qué nos están contando El anuncio que han hecho es familiarízate con los Sims esta temporada ya estés esperando una actualización o que llegue un nuevo pack de expansión y han lanzado aquí un teaser, vamos a verlo porque la verdad que no lo he visto, esto es primicia ¿Vale? Vemos a un niño, he visto un poquito la imagen entonces sé que va de algo infantil, bastante abierto yo había visto esto One Big Update Una gran actualización, pañales Bueno, no os puede recordar a los... Uy, no me he enterado de lo que ha puesto Bueno, ahora lo vemos One Expansion Pack Expansión, eh Fíjate Y ahora... Esta The Michelson Reunion San Sequoia 2023 Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que acabamos de ver por partes porque, bueno, pues esta es una hoja de ruta lo que hemos visto y cubre desde actualizaciones hasta lanzamientos y eventos hasta, bueno, de enero a finales de marzo Con esta imagen lo que nos recuerda y la actualización nos lleva a pensar a los bebés Vamos a ver un poquito más que nos traen porque igual los bebés llegan justo antes de un pack de expansión si es relacionado con esto Así que venga, vamos a ver Vemos que un cartel que dice One Big Update con el pañal Entonces esto, pues nada es que los infantes van a llegar, ¿vale? Bueno, los infantes Yo espero que, por favor, los bebés mejorados y luego, pues si le meten agua a los infantes estupendo Luego, de acuerdo con esta hoja de ruta o este road map Los Sims 4 van a tener dos kits este trimestre y aquí dice dos kits únicos y hay una pasta de dientes y unos calzoncillos así, pues como infantiles Entonces igual hay ropita interior para niños y luego pues algo de lavarse los dientes o sea, cosas de niños de baño No lo sé La verdad que me mola que le metan a los nenes cositas Igual es un cambiador para los bebés Los infantes No lo sé Me mola bastante Y luego habla del nuevo pack de expansión O sea, que de enero a marzo vamos a recibir un pack de expansión Así que finalmente después de meses de espera va a llegar este momento y la verdad que no hemos obtenido mucha información porque aparece como esto que parece A mí me recuerda pues al ratoncito Pérez como lo tiene en Estados Unidos porque esto parece un diente y más con la coronita Pero tampoco lo confirmo O sea, es simplemente especulación Tan secuoya que aparece abajo podría ser el nombre del mundo y es verdad que el mundo así con el puente el faro y tal puede recordar a San Francisco pero San Francisco no era una de las opciones que nos dieron en cuanto a en qué estaba basado este mundo Además juraría que se basaron en San Francisco para hacer el mundo de urbanitas Por lo tanto solo nos queda esperar para saber pues bueno la actualización es lo de los infantes ver de qué son estos dos nuevos kits que yo espero que sean algo para tener el cambiador y demás aunque eso debería venir con la expansión si es que la expansión tiene que ver con generaciones porque estamos bastante seguros de que esta expansión va a desarrollar la vida o la jugabilidad de los niños los infantes los niños yo creo que al final están dividiendo el pack de generaciones que tuvimos en los Sims 3 como ya comenté en otro vídeo anterior y nos lo están dando por partes con el pack de contenido de las bodas el pack de expansión de institutos ahora esta expansión de pues no sé de primaria o infantil la verdad no sé que nos traerán como lo llaman exactamente pero al final va a ser de niños y el 31 de diciembre hay un directo donde nos contarán más así que si quieres saber más atento al 31 de jolín de enero perdón creo que he dicho diciembre otra vez como estoy al 31 de enero yo estoy bastante contenta porque dentro de las opciones que quería esta era una de las opciones o sea hoteles me molaba mogollón pero si no la verdad que me gustaría esto así que con un cantito de los dientes porque estoy muy contenta solo espero que lo desarrollen bien y que no tengan muchos errores por dios pero bueno dejadme en comentarios que opináis vosotros y que queréis que traigan tanto los kits como la expansión como la actualización de de los bebés o sea dejadme que queréis que traigan yo haré otro vídeo comentándolo muchísimas gracias por ver este vídeo suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los sims y nos vemos en el próximo hasta luego